ACM, al compás del mundo. El Ayuntamiento Municipal de Moca dejó terminados los trabajos de remodelación de la Plaza de los Periodistas, ubicada en el barrio Don Bosco de Moca. La número uno de todas las importancias que para mí tiene es que se invirtió 3.5 millones de pesos, bien invertido, porque no valdría la pena que estemos aquí inaugurando cosas cuando mañana la calzada, cuando mañana el monumento se vaya cayendo a pedazos porque fue una inversión fallida. Para mí eso tiene mucha importancia, porque los ingenieros, los constructores que hicieron posible que esto esté aquí, lo hicieron de una forma fehaciente, de una forma honesta, de una forma que todos debemos de exigir a todas las obras, donde se inviertan los 3 centavos que llegan al Ayuntamiento, de que sean así que se hagan. Que van a conformar un patronato, que sea un patronato y que se dedique a hacer la vigilancia, porque nosotros, saben muchos de ustedes que yo ando de madrugada vigilando donde se hacen las inversiones y donde se hacen las cosas, a ver si se hacen bien. Y ese patronato yo también voy a vigilarlo, a ver si están en eso. Porque nosotros vamos a cumplir. Nosotros vamos a cumplir con lo que prometemos. Conservar y dar el mantenimiento, junto con su alcalde, de lo que es esta plaza y de lo que es el parque del Don Bosco, ¿Juran ustedes? Juran ustedes. Si así ustedes lo hacen y así lo cumplen, nosotros, el pueblo, Dios se lo va a agradecer. Que hoy estemos en un espacio más adecuado, darle las gracias a los que iniciaron y a los que terminaron. De manera que es justo recordar que en un momento se inició y que aquí se ha terminado. Gracias, doctor. Y gracias al equipo de comunicación, ¿verdad? Que ha empujado para que esto esté a tiempo, antes del 5 de abril. Hace muchos años, estamos hablando de que hace más, hace unos 20 años aproximadamente, nuestra asociación ya tiene 19. Se ha venido luchando por la remoción de esta plaza. Y quienes nos antecedieron en la presidencia de la APRAT-EL-MEPE, como es el caso de Marino García, de Rafael La Antigua, de Fernando Moronta, de Chono Santos, también elevaron su voz en reiteradas oportunidades para que este fuese un lugar más digno de la clase periodística. Y no saben ustedes lo deprimente que es venir cada año a presenciar las actividades que en sentido general, la esencia es lo que buscamos, pero tener que celebrar un día tan especial y tan memorable en una plaza que no contaba con las condiciones del lugar. Debemos ser educadores. Cuando asumimos la televisión, la radio o un medio escrito, saber que nuestra misión, más que informar, es educar. Es cambiar la forma de ser y de pensar de nuestra gente para que cada día seamos más comunitarios, más humanos, más hermanos, y para que nos integremos y nos vinculamos como comunidad, que es la única forma de cambiar el ritmo de agresividad y de violencia que estamos viviendo en nuestros días. Yo siento que el alcalde de Moca ha hecho una enorme contribución, no solamente al barrio Don Bosco, sino a la comunidad mocana y al periodismo con esta obra. Y ojalá que lo que hoy estamos inaugurando, este premio que tiene el doctor Ángel López, delegarle al barrio Don Bosco, esta plaza, este reconocimiento a los periodistas, sirva para estimular a todos los comunicadores y se enteren el servicio. Gracias por ver el video. ACM, al compás del mundo.